¡Hola amigos! Bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Me he comprado un foco, así que si me ven muy blanca, no se preocupen, sepan que no es el foco, el foco está bien, soy yo que tengo que ir a la playa. En el vídeo de hoy voy a hacer un vídeo que me han pedido muchísimo, que no paro de recibir mails preguntándome sobre esto, porque el primero y el segundo vídeo que hice, que lo subí el año pasado, por ahí, les dejo los links aquí arriba, pero no quedaron de todo claros, entonces siguen habiendo dudas. ¿Qué pasa? Que yo quiero solucionar el máximo de dudas posibles para que en la medida de lo posible me vayan llegando menos mails. Así que he dicho, ya que me lo piden tanto, vamos a repetir este vídeo, vamos a hacerlo bien y a esperar que esta vez no se me quede nada detrás. No va a ser un vídeo en el que hable sobre cómo entro a la Center San Martín, sino en College of Fashion, no voy a hablar nada sobre moda, así que si vienes buscando ESO, no, porque esto es un vídeo general sobre el bachillerato en general. Si quieres ESO, pues me lo pides y yo en un futuro, pues lo haré. Dicho esto, creo que no se me queda nada más para la introducción y vamos al vídeo. Vamos a ponernos en antecedentes. Yo, en cuarto de la ESO, tuve que escoger mis asignaturas para bachillerato, como todos los españoles, y tenía que escoger entre lo que viene a ser letras, ciencias o artes, que tampoco era demasiado enfocado a lo que quería ser yo. ¿Qué es lo que pasa? Que no me gustaban ni las ciencias, ni las letras, ni el arte ese. Entonces dije, ¿qué problema hay? O sea, ¿qué problema hay conmigo? ¿Es que no me gusta nada? ¿Que no se me da bien nada? ¿Que no sirvo para nada? Después de pensarlo bien, el problema no era conmigo, sino con el lugar en el que estaba. Así que si tú que me estás viendo crees que hay un problema en lo que tú quieres, o que no es posible, o que eres el raro por querer eso, que sepas que el problema no es contigo, sino con el lugar en el que estás. Y que para mí la solución fue marchar. Yo ahora ya he terminado la ESO, el bachillerato, he hecho Foundation, y estoy estudiando diseño de zapatos en Londres. Que realmente es algo muy específico, y yo por eso me fui para poder estudiar esto, porque si viniera desde España iba a ser casi imposible. ¿Cómo encontramos lo del bachillerato en el extranjero? Mi madre y yo fuimos a Barcelona, a una feria de universidades, que no me acuerdo del nombre, pero bueno, se lo dejo aquí escrito. Fuimos buscando algo que realmente pudiera adecuarse a mis necesidades, a lo que yo quería hacer, y que fuera más o menos en el mismo ámbito. ¿Qué pasó? Que ahí no encontramos nada, sino que era más bien todo de universidades, y no nada que fuera enfocado al bachillerato. Así que ahí mismo, en Barcelona, contactamos con una agencia que habíamos encontrado por internet, una agencia de becas que se llama MSM. La página web es mcelo.info, pueden mandarles un mail y preguntarles, porque también sepan que yo hablo desde la experiencia, pero ellos hablan desde el conocimiento, así que si hablan con ellos, pues mejor. No tienen que hacerlo desde Barcelona, pueden hacerlo por mail mismamente. ¿Y qué nos dijeron en MSM? Yo les expliqué que quería entrar en Central Saint Martins, que es una universidad de diseño de moda que está en Londres, es la mejor del mundo ahora mismo. Y ellos me dijeron que si entraba desde España, mis posibilidades de entrar eran como de un 1%. Mientras que se hacía el bachillerato en Reino Unido, mis posibilidades serían de mínimo un 70%. Entonces, creo que la decisión estaba básicamente tomada. También sepan que que yo fuera con esta agencia no significa que sea la mejor, porque aunque sí tenía muchas cosas buenas, también tenía algunas que no eran tan buenas. Así que si se lo están pensando, no hace falta, o sea, pueden contactar con ellos obviamente, pero que no hace falta que sea esa, sino que seguro que hay más y seguro que las hay mejores. En esta agencia también las pueden informar acerca de costes, de si pueden hacer el bachillerato un año en un sitio y un año en otro, de dónde se pueden quedar, o sea, todas esas cosas yo realmente no las sé porque no hice nada de eso. Así que cualquier duda de esas que me hayan mandado, se las preguntan a ellos y ellos sí que les van a poder ayudar. Bueno, ¿qué hizo esta agencia? Esta agencia cogió mis notas, me hizo entrevistas, test de inglés, test de matemáticas, para distintos colegios. Y encontró distintos colegios, de manera que como que me vendió a ellos a ver quién quería cogerme. A ver quién quería cogerme. Una vez que ya teníamos unos colegios que me gustaban, pues yo hice una selección de entre esos. Y cogí una que se llamaba Sharsby School, en un pueblito al sur de Inglaterra que se llama Sharsby. No sé si lo he mencionado, pero MSM es una agencia de becas, que te encuentra becas en colegios. Yo aquí no tuve que pagar por el colegio, ni por los estudios, sino que tuve que pagar un poco por el alojamiento. No me acuerdo cuánto fue, no me lo pregunten, las condiciones de ustedes y las mías son distintas, así que no va a ser el mismo precio por mucho que les dijera. Eso sí, cuanto antes empiecen a buscarlo, mejor, porque más opciones van a tener y más tienen dónde elegir y más barato les va a salir seguro. Vale, entonces, ¿por qué tenía que estudiar yo en Reino Unido y no en España? Porque en Reino Unido el bachillerato es súper específico. Es decir, yo tenía cuatro asignaturas que eran español, diseño textil, diseño gráfico y arte y manualidades. Y luego tenía que hacer exámenes de GCSEs, que son los exámenes de cuarta de la ESO, de matemáticas y de inglés, porque me obligaba al gobierno inglés, básicamente. Pero para que vean que yo las únicas asignaturas que tuve fueron esas. O sea, no tuve lengua, no tuve historia, o sea, no tuve nada de eso, porque iba realmente completamente enfocado a lo que yo quería hacer, que era diseño. También tienes la misma cantidad de trabajo que en todo el mundo. En un sitio no se trabaja menos que en otro. Así que aunque solo tengas tres o cuatro asignaturas, que escoges de tres a cinco, pero yo eso tenía cuatro, aunque solo tengas cuatro asignaturas, el trabajo de esas asignaturas es como si en bachillerato en España tienes doce, vas a hacer el trabajo de esas doce. Con lo cual, cada asignatura, la cantidad de trabajo y lo que vas a tener que estudiar para esa asignatura va a ser tres veces lo que estudias en España. Así que no son en plan sueltitas, sino que son tela. Si me van a preguntar sobre convalidación, no tengo ni la más remota idea. Lo busqué una vez, me acuerdo, pero yo nunca me he planteado estudiar en España. Con lo cual, de convalidación no tengo ni idea, pero si les preguntan a la agencia que encuentren o a esta misma, sí les van a saber decir. Ellos hablan de Excel conocimiento y mi experiencia no tiene nada que ver con la convalidación. Mi experiencia general, que también me han preguntado mucho por esto, fue, porque hace un montón de tiempo, maravillosa. Porque yo de por sí soy una persona que tenía claro que quería irme fuera, que estaba cansada de estar en Tenerife, de que necesitaba empezar de cero en otro sitio. O sea, tener nuevas experiencias, salir de la caja, o sea, pensar fuera de esa caja y salir de esa zona de confort. Y para mí, que siempre he tenido claro que quería estudiar fuera, pues fue una experiencia maravillosa. O sea, no puedo describirla con otras palabras, fue increíble. Sé que hay gente a la que le cuesta, que no está del todo cómodo, que no se siente en casa y que siento muchas ganas de volver a España o a Chile o a Argentina, donde quiera que estén, porque les mando mensajes de todas partes. También influye al hecho de que yo estaba haciendo lo que me gustaba. Y sí les puedo decir que desde el momento en que yo empecé a estudiar bachillerato, yo en ningún momento he vuelto a sentir que iba al colegio por obligación, sino que estoy yendo y estudiando haciendo lo que me gusta y lo hago porque quiero y no porque tuviera que terminarla eso, ni porque tenga que terminar una carrera, ni porque tenga que terminar lo que sea, sino que lo hago porque de verdad que me encanta. Así que es como si yo estuviera de hobby todos los días, básicamente. Consejos que les doy para la gente que se vaya o para la que ya esté fuera, que quieran sentirse más en casa o que echen de menos mucho su casa. Yo te sugiero que te mentalices de que si no te gusta, tengas en cuenta de que no es para siempre, que no es el fin del mundo y que en algún momento se va a terminar. Así que si te ayuda el pensar que te queda menos para que se termine, pues vive con eso también. También te sugiero que no hagas amigos solo del lugar en el que estés, o sea, de tu residencia o de la casa en la que estés, sino que también hagas amigos en tu colegio, o sea, de tus clases. No te juntes solo con españoles, sino gente de otros sitios. Yo, mis compañeras de habitación eran una de Madrid, otra de Zambia y otra de Nigeria y nos llevábamos súper bien todas. Y mis amigos de clase, con los que me sigo viendo ahora, que vienen a verme a Londres a veces y todo, eran todos de ahí, de Londres, de... no sé, de lugares de Inglaterra. También mi habitación la tenía completamente forrada con fotos de mis amigos, de mi familia, un montón de fotos. O sea, era como... no se veía la pared, sino que era completamente llena de fotos. Y eso pues me hacía sentirme en casa, me encantaba. Y también ha sido un montón de Skype con mis amigos de Tenerife, con mi familia, con amigos que también estaban fuera en otras partes. Así que realmente es una forma de tener en cuenta que tienes lo mejor de los dos sitios, que tus amigos de verdad no los vas a perder, que va a haber gente que se quede por el camino, pero tarde o temprano se iban a quedar, así que tampoco pasa nada. Pero que tus amigos de verdad que van a seguir ahí cuando vuelvan, no se van a ir y yo vuelvo a Tenerife y mis amigos siguen ahí. Tienes lo mejor de los dos sitios. Y los consejos que les doy en general, pues sepan que el bachillerato en Inglaterra no necesitas tener una cualificación especial antes de ir, sino tú terminas cuarto de la ESO y continúa. O sea, no tienes que repetir un curso ni nada. Tu inglés tiene que ser bueno, pero tampoco tiene que ser increíble, porque vas ahí a aprender. Empieza cuanto antes a buscar, o sea, no lo dejes para último momento. Yo lo empecé a buscar como en, creo que en febrero y me fui en septiembre y eso muy mal. Así que les sugiero que lo empiecen a buscar, pues cuanto antes mejor, porque a lo mejor encuentran algo que pueden hacer incluso antes de bachillerato que les llama un montón la atención y que no lo encuentras si no lo buscas. También busca distintas agencias, no solo busques la que te encontré yo en tu país, es el que me veas, distintas agencias, a ver qué te ofrece cada una y no te centres solo en una. Trabaja muy duro porque yo, por ejemplo, mis notas de primero de la ESO no pensé que me fueran a servir para nada y lo primero que me pidieron fueron mis notas de primero a cuarto de la ESO. Así que trabaja muy duro y mejora tu media. Y que estudiar el bachillerato en Inglaterra fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Yo que sí, que es la mejor decisión que he tomado, porque me ha dado pie a un montón de cosas que son las que me hacen feliz hoy día. Así que sí, la mejor decisión que tomé en mi vida y que gané muchísimo más de lo que perdí, que yo lo que aprendí, todas las cosas que sé. O sea, si han visto el vídeo de mi portfolio, que se los dejo por aquí arriba, yo lloré en mi primera clase de arte. O sea, es una cosa que me encantó. O sea, la mejor decisión de mi vida. También les dejo los vídeos importantes, como lo acabo de decir, del portfolio y un vídeo de muy manana que grabaron sobre irte de Erasmus. Que si necesitas ese último empujoncito para decir, venga, me voy, pues si ven ese vídeo, se convence totalmente. No solo por hacer Erasmus, sino lo que están viendo para hacer bachillerato, que eso se puede aplicar a todo. También les digo que cualquier cosa que favorezca a tu educación, siempre, pero siempre es buena. Y saber idiomas es una cosa que de verdad que es de las cosas que más me fascinan a mí de la historia de la humanidad. Por último, les digo que si tienen cualquier otra duda, me pueden mandar un mail, me pueden dejar un mensaje en Instagram, en Facebook, en Twitter, donde quieran. Les dejo todos los enlaces dando tumbos por aquí, por aquí, en alguno de los dos. Y un mail con todas sus dudas, de verdad, siempre los contesto, siempre contesto todos los mensajes. Así que si algo no te ha quedado claro, te prometo que te voy a contestar. Un beso enorme. Si les ha gustado, denle me gusta, compartanlo si hay alguien a quien le pueda interesar, amigo, familiar, exnovio o quien sea. Mándenselo también. Y nada, un beso enorme y nos vemos en el próximo video. I love you.